...podemos introducirnos en el casi invisible mundo de las grabaciones digitales. El disco compacto es una pista plástica totalmente pulida. Sobre su superficie tiene una capa de material fotorresistente comparable a un rollo de película fotográfica. Para grabar un tema musical aquí, las ondas sonoras se transforman en millones de cavidades microscópicas que van siendo gradadas finamente por un rayo láser. Es decir, en este disco no hay un surco continuo como en los singles o long play de plástico, sino una secuencia de ojitos diminutos cuya representación gráfica ustedes la pueden apreciar en la parte baja de la pantalla. Al ver atentamente, se descubre que la serie de cavidades determina la forma de la onda sonora. Así se hace una grabación digital. El rayo láser perfora minúsculas fosas, cada una de las cuales representa una ínfima parte del sonido. Más tarde, para reproducir el disco, otro láser recorrerá este camino de puntos, zanjas y trazos microscópicos. Y, tal como se juntan las letras para formar una palabra, el rayo irá leyendo cada uno de los sonidos para dar origen a la música. El dibujo que vemos ahora muestra las cavidades o huellas sonoras del disco compacto amplificadas en tamaño 12.500 veces. Los surcos de la superficie de un compact disc son 100 veces más finos que el cabello humano. Durante la fabricación de un disco, incluso partículas de polvo invisibles que caigan sobre él podrían dañarlo. Por eso, el proceso productivo se realiza en salas aisladas y protegidas, donde los trabajadores usan ropa especial.